El secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Tellez, informó que existen 107 casos más de coronavirus, por lo que la cifra total es de 2.421. En videoconferencia señaló que de los casos positivos el 79% se presenta en el área metropolitana y de estos el 64% en el municipio de Puebla. El titular de la dependencia aseguró que al momento se suman 18 nuevas defunciones, además de que son 492 personas hospitalizadas, de las cuales 112 se encuentran en estado crítico. La titular de Economía del Estado, Olivia Salomón, dio a conocer que del 1 al 15 de junio existe una alerta máxima por los contagios de coronavirus, por lo que se intensificarán las medidas de prevención. Asimismo afirmó que el 15 de junio se hará una apertura gradual en las actividades de la industria automotriz y la construcción en el estado, por lo que solamente arrancarán con un 30% de su plantilla. En tanto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que el único semáforo en la entidad es el federal.